Aunque durante los últimos días las condiciones del tiempo mejoraron de forma significativa en la zona sur, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla para todo el Pacífico Sur de nuestro país. La decisión obedece al pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional sobre la posibilidad de aguaceros para este fin de semana. El Instituto Meteorológico Nacional nos ha informado que la zona de convergencia intertropical podrá generar lluvias durante el fin de semana. Es importante mencionar que vamos a mantener la alerta amarilla para el Pacífico Sur, la alerta verde para el territorio nacional, excepto la zona Caribe. Además, recomendamos a las personas estar atentas a la información que estaremos generando a través de nuestras redes sociales o los sitios oficiales del Instituto Meteorológico Nacional o de la Comisión Nacional de Emergencias. Lo anterior, dado que a pesar de que la saturación de los suelos ha disminuido, es importante que mantengamos siempre las previsiones, especialmente en las zonas cercanas a los ríos o zonas de inundación. Esta semana, la Comisión Nacional de Emergencias dio a conocer que en 2022 la región brunca fue la más golpeada por la lluvia y en este momento sigue existiendo una importante saturación de suelos.